En horas de esta tarde, un principio de incendio ocurrió en la Villa Pedro de Valdivia, en calles René Schneider con Las Dalias. Los vecinos destacan el rápido actuar de los equipos de emergencias. Agradecer al personal de seguridad pública, al personal de bomberos por la pronta llegada. En cinco minutos ya teníamos funcionarios trabajando acá en el sector. Bomberos logró detectar el origen del fuego controlando en breves minutos las llamas, las que favorablemente no ocasionaron mayor daño en las viviendas involucradas. A la llegada de las unidades nos detectamos que había fuego, principalmente en el techo y entretecho de dos viviendas. Sin embargo, una de las tareas principales que nosotros nos dedicamos es ubicar la fuente y donde se originó este incendio, o principio de incendio, para detectar las posibles propagaciones que pudieran existir. El trabajo profesional de bomberos pudo detectar en el instante donde estaba produciéndose la ignición de los materiales en el entretecho y techo. Por lo tanto, los trabajos se concentraron en la casa principal donde empezó este fuego. Las tareas realizadas por nosotros fueron principalmente extracción de los materiales combustibles que existían en el entretecho y posteriormente con la ruptura del techo para realizar una ventilación hidráulica y no provocar mucho daño en el interior de la vivienda, que prácticamente fue mínimo. La emergencia no pasó a mayores, por lo que no fue necesaria la alarma pública de bomberos. Además, queda en evidencia la importancia de no dejar pasar el tiempo y llamar prontamente a bomberos.